Y sí, bueno, otra vez el Jonas pinchó llanta ¿Por qué de chacotero, weón? Bueno, vamos a ver cómo parchar esta llanta, pues, ¿no? Terminamos de parchar la llanta y les cuento algo Pero si hay grifo, grifo salvación ¡Qué necio! Mira, qué irresponsable Hay una tremenda pista en el costado Está en contra, parece un imbécil Eso no es necesario ni siquiera, mucho menos, enseñar Hay que tener lógica, weón Date cuenta que hay ciclistas que van al sentido que corresponde la pista No vayas en contra, weón causa Firme, weón Claro, weón, mira, weón Todo es más chévere así Claro, weón O bien, vete por la ciclovía, weón Un montón de gente, ¿eh? Tantos pinchan llantas Como yo Esto sí es una movida brava, weón Un montón de ciclistas, man Esto es el boom, boom, boom Huevo de gente, weón Está bien, está bien Esto Bueno Hay futuro aquí Saben que nacen los nuevos, los nuevos deportistas Vamos Con toda la fuerza, papi Estamos yendo otra vez, otra vez Sí, otra vez En la costa verde, pe Claro, pepapá Y nos vamos con todo Pero aprendiendo de paso Sobre cómo usar tus cambios Tanto de descargador Como de desviador Así es Cambios, pe hermano Y es hora, pe No quiero que te quedes trabado ahí En plena subida Ya te voy a enseñarte Facilitos Que termine la vuelta Y nada más Bueno, señores Entonces, en esta subida De Armendariz Que llega hasta Barranco Vamos a practicar El cambio, ok Y esto va a ser Un doble esfuerzo Porque aparte Que lo voy a hacer Con una sola mano Vamos a ver Qué tanto va Muy bien Lo primero que voy a hacer Son los cambios de atrás Muy bien Voy subiendo Igual que mi pedaleo Lo haciendo suave Pero noto que mi Catalina Está en el más grande Entonces vamos a hacer el cambio Muy bien La siento Aún más suave todavía Aunque si estás utilizando Una bicicleta de montaña Te recomiendo usar Esta Catalina En el lugar que lo tengas En el plato más grande Si es que lo tienes En el plato más grande Cambiarlo al plato más chiquito Que tengas Para que tu pedaleo Sea más rápido Empezamos por ahí Entonces vamos a ver Cómo nos va En esta subida Ok Hasta ahorita estoy Estoy bien Pero Como que ya estoy sintiendo Que Necesito más suavidad Así que Vamos a meterle Otro cambio más Es en el descarrilador Ok Más arriba Pero Subí Ahora estoy más suave Y vamos a ver Vamos a ir aguantando Luego te recomiendo Así como te estoy explicando Aquí En la parte del piñón Ahora puedes subirlo En el En el platito Más grande Pero del piñón De la parte de atrás Como ves en esta imagen Ok ¿Para qué? Para que el pedaleo Sea más rápido Y más suave Ok Esto suaviza El pedaleo Nada más Vamos a esperar A ver Es ahí El pedaleo Es totalmente suave Ok Y He logrado Afrontar Toda esta cuesta Uff Y falta El terreno Ya se puso Un poco más Plano Entonces Por lo tanto Lo voy a notar Más Mucho Más suave Pero ahorita Se viene la cuesta Más adelante Así que vamos a ver Cómo nos va Y con este solcito Hermano Que la subida Se vuelve un poquito Un poquitito Más difícil Pero no imposible Ah tu hermano Algunos sentirán dolor Pero Qué peor dolor Que el que tu flaco Tu flaca Te haya dejado No se sienten No se sienten Sí ¡Vamos! Sigo del mismo cambio Aceitito En la cadena Cuando utilizas bien el cambio puedes aguantar las subidas No te quedes como ellos que están detrás de mi hermano Todo es cuestión de aguantar Simplemente aguantar De mantener la cadencia suave No hagas mucha cadencia, si es que te duele mucho, disminuye la cadencia Trata de ir lo más suave posible, para que estés tranquilo Lo importante es tu comodidad Ok Y lentito Como ahora que ya estoy yendo muy lento Disminuido la cadencia Está bien Claro Cansa Y eso que me falta bajar de vuelta Sin mano, sin mano Bueno Tus amigos, tus amigas, entre chicas también pueden ir Salgan No se queden ahí, sentados en el muele, mirando tele Todo el día mano Claro Si la misma publicidad que ves ahí la ves acá ahorita Si o no Si o no Y como todo lo que sube tiene que bajar La bajada me encanta papi No se vio No se vio Como se vio Y a la velocidad total Pedaleando todavía El tren Y bueno, después de un buen entreno, toca de Rico Salatino con Flampe, ¿sí o no? ¡Ricaso! ¡Pasó ahí!